Mucho gusto saludar cuando son las 6 de la tarde con 52 minutos en la capital de la República Mexicana a Eduardo Antonio Parra, un hombre clave en la literatura mexicana. Eduardo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Pero aparte, la verdad, un librazo. Una antología de la literatura del norte. Y la verdad es que es una antología, de la que tú vas a hablar, porque yo soy meramente lector y reportero, una antología que reúne a escritores de gran nivel en México que han escrito sobre el norte. Pero tú platícanos cómo fue la idea, platícanos cómo fuiste compilando esta obra tan importante. Bueno, mira, la idea era presentar, digamos, una especie de tradición norteña. Esto lo digo porque parece que puede causar a veces, como te diré, disgustos en mucha gente que no quiere que haya regionalismos en la literatura. Yo estoy de acuerdo con los regionalismos en la literatura porque todos los escritores norteños no dejan por eso de ser mexicanos. Y siempre se decía que la narrativa, sobre todo la narrativa del norte, que había venido de quién sabe dónde, de ninguna parte, que si los escritores de la narrativa del norte habían surgido por generación espontánea, que quién los había educado, quién los había enseñado a escribir. Y esta antología precisamente es una respuesta a eso. O sea, hay escritores del norte que tienen una tradición muy fuerte, claro, muchos de ellos son conocidos como escritores a nivel nacional, pero desde principios del siglo XX hasta la fecha. O sea, por eso la antología parte de Martín Luis Guzmán, de Alfonso Reyes, de Julio Torri. A ver, repítanos ahí porque ya es un... parece un Real Madrid, ¿no?, de la literatura mexicana. Julio Torri, Martín Luis Guzmán, del que platicamos ayer. Sí, Alfonso Reyes, José Revueltas, Inés Arredondo, Nelly Campovelo, Rafael F. Muñoz. Digamos que son los clásicos, luego vienen los... siguiendo, digamos, el curso del tiempo, a mediados del siglo empiezan a surgir otro tipo de escritores, donde también están ya muchos clásicos, Carlos Montemayor, Federico Campbell, Daniel Sada. Luego vienen más jóvenes, los de mi generación, por ejemplo, donde está Elmer Mendoza, está Luis Humberto Crosway, David Toscana, Cristina Rivera Garza, y luego los más jóvenes, ¿no? Bueno, son escritores nacidos en el norte o que se criaron en el norte o que están apasionados por el norte. O escribieron sobre el norte. O escribieron sobre el norte. La verdad es que tú lo cuentas muy bien, el asunto, en el prólogo, que es un prólogo muy interesante, porque este tema de repente de creer que México se puede fragmentar o no se puede fragmentar en la República de las Letras. Sí. Pero es interesante que es como hay una vocación, sí, por escribir de lo que pasa en el norte. Claro. O sea, del arraigo. La creencia que llaman en el mundo del toro, ¿no? De la que también habla Luis González en tema de Michoacán específicamente. Sí, sí, sí. Mira, lo que pasa es que yo creo que todo escritor, todo novelista, todo narrador, incluso también todos los poetas, dramaturgos, etcétera, se quedan con lo que vieron al principio, el lenguaje que oyeron cuando eran niños, los paisajes que los deslumbraron cuando eran niños o adolescentes. Y yo creo que con eso tienen para escribir toda la vida. Pueden abarcar otros temas, pueden situar sus historias en otras regiones, pero siempre va a quedar algo de lo que vivieron en la infancia y en la adolescencia, ¿no? El lenguaje, los olores, los paisajes, etcétera, etcétera. O sea, ya sabemos, por ejemplo, en el caso de Alfonso Reyes, que Alfonso Reyes vivió muy poco tiempo en Monterrey, pero vivió hasta los 16, 17 años, o sea, se alcanzó a absorber todo, ¿no? Y aunque escribió de todos los temas, era un erudito, por supuesto. Aparte, ¿en qué época? Con el papá que tenía y con lo que vino en la decena trágica. Se vino a la Ciudad de México, luego se fue del país muchísimos años, pero siempre veías que en sus textos siempre aparecía algo de Monterrey. Digo, no todos los textos, pero siempre tocaba el tema. Eduardo, ¿qué se podría hacer después del ejemplo que tú estás poniendo? Porque hoy día también hay la narrativa musical, literaria, los sigues del norte, por poner el ejemplo más emblemático. Por supuesto. ¿Se podría hacer este experimento que tú haces en otro tipo de regiones del país? Yo creo que sí, sería un poco distinto, pero, por ejemplo, yo pienso en una antología de poetas del sureste. ¡Guau! Eso sería magnífico, sería una antología canónica, ¿no? Es una cosa extraña, ¿por qué el norte da más narradores y por qué el sureste da más poesía abajo? Yo tengo la teoría de que tiene que ver con el paisaje y con las distancias. Por ejemplo, yo vivía en Ciudad Juárez y cuando vivía en Ciudad Juárez, la ciudad más cercana era Chihuahua, son cuatro horas de camino, cuatro horas de carretera. Mucha soledad. Sí, por puro desierto. Imagínate eso hace 100 años, cuánto tiempo era, si ahorita son cuatro horas, en ese tiempo yo creo que eran ocho, diez, doce, quince, y todo ese tiempo de viaje hay que llenarlo con palabras, con relatos, con historias. Y duras, ¿no? Sí. O sea, no necesariamente como en el sur, que tienen, como tú dices, era a lo mejor por el paisaje más poético, con construcciones más de verso, pero pienso en la banda del Recodo, pienso en los Tigres del Norte, pienso en Selena, pienso en tanta gente del norte que ha aportado también una narrativa distinta. Sí, por supuesto, yo creo que todos los que crecimos en el norte, por ejemplo, crecimos escuchando los corridos, y escuchar corridos es ya casi casi leer cuentos, o sea, los corridos son historias bien cerradas, son bien trazadas. La prensa. Sí, exacto, entonces ahí tienes todo, el lenguaje sí es un poco, también es un poco peculiar, un poco distinto, yo siempre he pensado que en el norte es uno, al hablar es más parco, más parco me refiero, no que hable menos, sino que habla con menos adornos, es más directo. Por eso viene esta. Sí, sí, exacto. Sí, 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 parece brusco a mucha gente, sobre todo a la gente del centro del país, a la del sur, pero bueno, es una manera de hablar, es una manera de tomar las cosas de modo directo. Perfecto, ¿presentas Norte en la Feria Internacional de Guadalajara? En la Feria de Guadalajara, sí. ¿Cuándo lo presentas? El domingo a las cinco de la tarde. Perfecto, miren, esa editorial era, la verdad es que es un libro de libros, o sea, creo que ese es también algo importante de tu obra, que va a llevar a muchos a encontrar a Julio Torri y buscar los libros de Julio Torri, encontrar a Martín Luis Guzmán y leer a todo Martín Luis Guzmán, a Pepe Revueltas, a todos los que mencionaste, y ojalá le puedan entrar y se puedan dar un banquete de la literatura norte. Eduardo Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nos vemos nosotros mañana a las 4.45 de la tarde, quédense con Blanca Becerra aquí en el Financiero Bloomberg. Buenas noches, buena suerte.